¿Estás en Cancún y quieres ir a cenar a algún lugar top? Te recomendamos el restaurante Funky Geisha, parte del grupo Rosa Negra. Este restaurante se encuentra en la zona hotelera de Cancún. El restaurante está muy bien decorado y acondicionado y tiene vista a la laguna. Nosotros pedimos algo tranquilo, un yaquimeche mixto con camarón, carne y pollo en $230 pesos, unos sedamames picosos con un costo de $120 pesos, un mango California roll que estaba excelente de $290 pesos y nos dieron unos Wong Tongs de cortesía. Al final pagamos $2,000 pesos por los dos con bebidas y postre.